Inicio de semana y mucha información para compartir con ustedes en el Revire Mi sangre caballones es un placer enorme saludarles deseando que en este momento gocen de cabal salud La Liga Mexicana del Pacífico ha anunciado algunas modificaciones para la próxima campaña En este mismo 2020 acerca precisamente en sus reglas de terreno de juego Agilizar el encuentro será el objetivo Y es que una de las cuatro reglas precisamente anunciadas para modificarse en ese boletín enviado por este fuerte circuito hace apenas unos minutos La primera de ellas reza de la siguiente forma La base intencional será automática Y es que ahora el pitcher no tendrá que lanzar las cuatro bolas en forma consecutiva fuera de la zona de strike Otra de ellas amigos nuestros es En cuanto a las visitas de los coach y los manager Eso hará que se agilice también el encuentro Como por ejemplo otra de las reglas que tendrá por ahí algunos candaditos Es el tiempo entre un lanzamiento y otro por parte del pitcher Seguro estoy que cuando tengan corredores en las colchonetas Esa regla no habrá de modificarse Y una de las últimas que hay que comentar Es la siguiente La muerte súbita a partir de la entrada número 12 Es decir Con el propósito de agilizar esta situación Después de la entrada extra 10 y 11 En la de Osava A partir de esa entrada Tendrán que colocar a un corredor abriendo precisamente el inning En la segunda base Modificaciones Todo cambio tendrá que ser para mejorar Señores En el revire Hoy también queremos felicitar A Víctor el Flamingo Bojorquez Que ha sido ratificado una vez más por la directiva de los cañeros Seguirá siendo el manager para esta campaña Se lo ha ganado a pulso